Ok chicos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición acá en el canal de Konobaro Yama. En esta oportunidad vamos a presentarles un nuevo video. Una nueva video reacción, mejor dicho. Estamos a 25 de diciembre del año 2020. ¿Quién escucha Pablo? Ah, correcto. Estamos a 25 de diciembre del año 2020. Falta muy poquito para acabar el año. Muy poquito. Yo les dije, yo les dije, un video se va a venir antes del 31 de diciembre. Un video se va a venir antes del 31 de diciembre. Tal vez se venga otro más adelante. Pero yo sabía que un video se iba a venir antes del 31 de diciembre. Lo sabía. Bueno. La video reacción que vamos a hacer el día de hoy es un video muy antiguo. Un video muy antiguo. Que si no más recuerdo, mi primo, llamado Fabián, me dijo que hiciera una video reacción de esto hace ya bastantes años atrás. Y que yo por culpa del computador que yo poseía en ese entonces, estoy hablando del año 2015. No pude hacerla y es ahora recién cuando estoy en mi canal de poesía, Headless The Poet, revisando videos al azar, entre comillas, en lo que me estaba recomendando YouTube. Di con este video y me acordé. El video se llama Anime 404. Vamos a verlo en 3, 2, 1, vamos. Oh, que Facebook más antiguo, weón. No, que es el Hardware, sé que mirar algo, weón. Vamos a verlo en 3, 2, 1, vamos. Vamos a verlo. yaaa no soy otaku por si acaso soy friki, gracias me baño todos los días oh no te esperes un clasico a mi mamá le encantó este cantante uh que paso ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Por qué no la cacho? No cacho esta canción Si es de algún meme, no lo cacho Y eso queda antiguo Ah, está jugando LOL, qué asco Odio el LOL Me cae mal el LOL No me gusta Nunca aprendí a jugarlo, por eso me cae mal ¿Do you wanna f*** a snowman? ¿Do you wanna f*** a snowman? ¿Por qué tienes que ser tan rúo? No, 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 no… ổi the 일 ¿ getirías a commitment? Ha 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 Cyclos ¿La palabra? Me gusta este tema. Que no la atropellen, por favor. Me gusta esa música. ¿Esto también? ¡Ale! Vamos a correr el turban acá. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ay, terminó! ¡Ay, la wea chitosa! ¡La wea chitosa! ¡Oh, estuvo bueno! ¡Estuvo bueno! Recordé viejas memorias. Recordé viejas memorias. Recordé viejas memorias con... ...con algunas canciones. Que yo las escuchaba hace bastante tiempo atrás. Estamos hablando del año 2013, por ahí. ¡Oh, qué viejo! ¡Ya tengo 25 años, wea! ¡Ya tengo 25 años, wea! ¡En el próximo año voy para los 26! ¡No me digas! ¡Voy para los 26 años ya! ¡Cinches madre! ¡Cómo pasó el tiempo, Dios mío! ¡La cagó! ¡Pero bueno! ¡Esa ha sido la video reacción del día de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Espero que hayan recordado viejas memorias con estas canciones! ¡Y que se hayan reído con lo que pasó en los videos! ¡Jajaja! ¡Yo me reí bastante! ¡Jajaja! ¡Me reí bastante! ¡Me dio mucha risa! ¡Pero bueno! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión! ¡Fue con Aramuelio195 aquí! ¡Desde aquí les digo muchas gracias! ¡Y soy un aracuenzo mucho! ¡Adiós! ¡Adiós!